Tuvo que pasar algo allí dentro, pero la policía no quiere escucharme. ¿Preparada? Voy a averiguar qué le pasó a su hijo. Podrás trabajar desde dentro, pero nadie puede saberlo. ¿Cómo se llama? Alice Gould. ¿Usted sabe dónde está? En un manicomio. Al otro lado hay un mundo regido por unas reglas muy distintas a las que estás acostumbrada. Tiene delante al más peculiar de los locos que hay aquí. Soy el único que confiesa que lo está. Porque usted tampoco está enferma, ¿verdad? Me he introducido al hospital para investigar un crimen. Te estoy contando la verdad. Mario, a qué larga le tienen aquí montado. No he introducido ciertas reformas que se están poniendo en duda. No quedaría nada bien un crimen en mi expediente. Al ayudarme a ingresar, el director colaboró en la falsificación de documentos oficiales. ¡Basta! ¿Qué está pasando, Alicia? Por favor, sácame. Eso solo lo puede decidir la Junta de Médicos. Lo único que ha quedado demostrado es que esto es una mujer enferma, Alicia. Y manipuladora. Y peligrosa. ¿Pero usted conoce la razón exacta por la cual se encuentra aquí? Estoy legalmente secuestrada. Estoy legalmente secuestrada. Todos buscamos algo que en la locura suele ser el camino más rápido para conseguirlo. Alicia. ¿Sabes quién eres, Alicia?